La idea es que esta casa, que es la casa de todos, tenga esta posibilidad de llenarse de cultura. Gracias a la compañía de los chicos que traen, creo que lo que de alguna manera más representa el espíritu del jujeño, que son los diablos del carnaval, la idea es tratar de que cada ciudadano, cada ciudadana de esta provincia, tenga la posibilidad de reencontrarse con los espacios culturales de nuestra provincia, que tengan la posibilidad también de valorizar lo que tenemos, porque por ahí a veces hay mucho desconocimiento en el propio jujeño de todo lo que tenemos en materia cultural. La noche de los museos pretende justamente abrir las puertas de los museos, son visitas gratuitas, de conocer y de sentir todo esto que es parte de nuestra historia, que permite este reencuentro entre ese presente y esa historia, y también darnos esa fuerza que necesitamos para proyectarnos hacia el futuro. Entonces, es clara la decisión que ha tomado el gobernador de apostar al turismo como una de las actividades económicas con capacidad de transformar en positivo nuestra realidad.